Estamos muy contentos con el dictado en este año 2020-2022 porque tuvimos una gran experiencia en los años pasados, sobre todo en la adaptación al dictado virtual, entonces este año podemos hacer una gran evolución. Tenemos un dictado mixto que se está reforzando módulo a módulo en el 2022 porque se dan clases presenciales y virtuales, eso requiere de una articulación muy grande por parte de los equipos docentes y nosotros que coordinamos toda la cuestión técnica de ponerlo en marcha y ese desafío es sumamente valioso porque los estudiantes, no todos están en Río Cuarto, algunos pueden asistir a las clases presenciales y otros no. La clase presencial, por otro lado, nos da esta enorme riqueza de poder estar en contacto con los compañeros de manera cercana, con los docentes, con las actividades que tienen otro dinamismo. Así que estamos contentos en poder desarrollarlo de esta modalidad mixta, que tenemos una infraestructura que se ha adaptado a eso. Eso no es menor porque realmente sin la infraestructura no podríamos poder avanzar de esta manera y evolucionar. Así que estamos muy contentos, hemos dado la primer clase presencial en esta modalidad mixta donde había alumnos conectados virtualmente, en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería, probando todo el sistema de cámaras, de grabación, de sonido, y por supuesto avanzando para poder mejorar ese sistema. ¿Están participando estudiantes de distintas carreras? ¿Hay graduados también cursando este trayecto? Sí, siempre llevamos estadísticas, siempre estamos midiendo curso a curso, módulo a módulo, cuáles son nuestros estudiantes, cuáles son quienes aprueban los módulos, en qué categoría se encuentran. Hemos observado que hay 50 y 50 aproximadamente de estudiantes avanzados de carreras universitarias, principalmente de nuestra universidad, y graduados, principalmente también de nuestra universidad. El trayecto está pensado también con un cupo habilitado para estudiantes de otras universidades, estudiantes o graduados. ¿Zonas que ya tienen emprendimientos en marcha y que vienen a formarse, a capacitarse sobre estos temas? Sí, sí, sí. Hay muchas personas que ya tienen los emprendimientos, que vienen a capacitarse exclusivamente para reforzar aquellas falencias que tienen, en las cuales necesitan algún tipo de conocimiento extra, y que se brinda con un dinamismo sumamente pragmático en estos módulos del trayecto emprendedor. Y hay otros que no, hay otros que tienen la visión de, y que lo van armando, y lo van armando a lo largo de la construcción de cada uno de los módulos que toman. Eso es bastante variado. Hay gente de diferentes edades, hay graduados que ya llevan sus aprendimientos desde hace un tiempo, hay graduados que empezaron emprendimientos en este momento, que se ha impulsado mucho el emprendimiento después de tomar los diferentes módulos. Eso también da pie a los estudiantes, que a veces inclusive vienen con alguna línea de formación emprendedora desde los diferentes proyectos de extensión que se dan, las becas a las vocaciones científicas, hay todo un acompañamiento institucional que está velando por estos saberes desde diferentes áreas de la universidad, que eso también se plasma entre los estudiantes de los módulos.